A esta hora ya debería estar en mi cama calentito ya, no sé qué hago acá. Llegó el culpable, llegó el culpable. Hoy voy a ir a tocar con Víctor Romero, así que vamos a ver cómo sale esa aventura. Acompáñenme, vamos allá. Es un matrimonio donde vamos a tocar, me han pedido camisa blanca, no tenía, así que tuve que ir al centro a comprarme una. Tampoco tenía correa, no tenía betún y escobía para mis zapatos porque no soy de usar ese tipo de ropa, pero... Caballero nomás. Me estaba olvidando, hoy que estuve en Mesa Redonda ahí en el centro, compré esta pulsera por 8 soles. No se olviden, los que puedan apoyar, apoyen a los bomberos siempre. Ya estoy aquí en el carro, estamos ahí con los muchachos. Vamos para allá. 10 para las 6 de la tarde, ya llegamos. Ahí la no hay. Vamos entrando con los instrumentos. Están armando todos los equipos. Voy a aprovechar para lustrar mis tabernas, están más sucias. No me dio tiempo de lustrar en la casa. Ahora sí, otra cosa. Hoy me ponen una SPD-SX. Ahí está. Con un hi-hat aparte, un pad para hacer la cabacita aparte. Un KT-10. Dos líneas, ¿no? Sí. Ya me dieron mi línea de corriente. Ahorita me dan mis dos líneas de audio. Está Paulcito armando el timbal. Ahí está el maestro Victor, ¿no? Ahorita empezamos la prueba, ya. Terminamos de armar y empezamos la prueba. Ahora no sé hacer nudo. ¿Sabes hacer nudo? Nada, chico. Paul, ¿nudo? ¿Ponete la cabeza aquí? No, el profe tiene que saber, pe. ¿Así como el zapato? El profe, el profe sabe la situación. El profe sabe la situación. Y ahora sí, otra cosa. Parezco un muñequito torta, nomás. Pero bueno. Lo malo con la camisa. La camisa no viene planchada. Nada, mal. Ah, ahora sí. Ahora otra cosa. Otra cosa, compadre. Ahí está, el profesor. Otra cosa con el profe. Luchito, siempre me acompaña, Luchito. Bueno, mi batería está probada. Está probando los vientos. La guitarra. La amiga bolsita. A ver cómo suena esta vaina. Supuestamente, es para empezar a las 7. Así estamos. Así estamos. Así estamos. Dijo, decía Don Weaver. ¿A qué hora empieza el chivo de las 7? Ahí estamos. Ahí está. Ahora pues. Prueba de sonido. Applaus. Luchito. E. La venganza es dulce ¿Quién ha llegado tarde hoy día? ¿Quién ha llegado tarde? ¿Quién ha llegado tarde? Mira por acá, compadre Ahí está, ahí está ¿Por qué ha llegado tarde? ¿Por qué ha llegado tarde? Por esperar a este señor recién vamos a comenzar Por esperarlo, recién vamos a empezar Por su culpa Ahora ya podemos empezar Hola Ahí está, marca, marca Vamos a empezar Parece que vamos a empezar Y poder disfrutar El público maravilloso Un único simpatizante Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes Y nos invitamos La venganza, la venganza La venganza, la venganza Esa cumpleañera Es un granio, no es un matrimonio Me dijeron que era maldito, es un cumpleaño Para poder disfrutar Señor y señores Sin más triángulo En el escenario La venganza del señor Víctor Romero Para los tres Víctor Romero Víctor Romero Víctor Romero Víctor Romero Víctor Romero ¡Víctor Romero Víctor Romero Se me recibo en mi ventana Buenas noches, Evelyn 10 y 24 Recién lleva la cumpleañera Con nosotros, el día de hoy Ya está aquí Se llegó Con todo el amor Con todo el cariño De vecinos Ya llegó Break, break Para entrar a un saxofonista ¿Sigues? Hay que aprovechar el recenso para ir al baño Ahí está La cena de los músicos Nada, ya que no sé, ¿no? ¿Cómo puedes escapar? ¿Cómo puedes escapar? ¿Mirar así? Solitario en el sendero del amor Respedido de la novia Estas palabras de aprender Con su tiempo todo se da Bueno, que me dejes y descansar Sigue siendo tu camino Que yo busco un destino Que se volverá con tu voz Que ahora me lo has perdido Tu tensión se acabó Ya no fue por el amor Por amar a tu corazón Que mi vida te sacó Y eso se acabó En el final de nuestros escuchados Muchas gracias, vamos La fiesta sigue Llegaron los mariachis Están tocando ahí abajo Los mariachis Ya me había olvidado Esta vaina Dile, dile Yo tengo que cargar una batería No más pequeña Nos vamos La mejor cena A esta hora Ya debería estar en mi cama Calentito ya No sé qué hago acá Sigo sin saber Que hago aquí Que no le piden permiso A nadie Que no le piden cuentas A nadie Que no le piden Llegó el culpable, llevo el culpable Tú sabes, hermano, cuando quieras, cuando quieras Ahora sí puedo irme a dormir Me voy a dormir ahora sí Ah, su madre, y así Hogar, dulce hogar Nos vemos en el próximo video